bienvenidos a un vídeo más de que iba como rechazo y ha habido varias cositas sobre el rush y pues bueno quería nada más comentarlo porque ya estamos a un par de días no olviden que el evento del abuelo se acaba hoy y eso quiere decir que todo el día de mañana no va a haber nada en el juego así que espero que hayan aprovechado para farmear sus monos con él con la función esta de autoduelo entonces bueno hay varias cositas de hecho aquí tenemos miren lo de complete guide se nos han anunciado los personajes no van a ser yoga luke gavin y este o gabin creo es el tipo así de cerca es que no me acuerdo porque ya empecé a ver y me quedé por el 10 y ya no seguí este y si se de buena de buena fuente que si está buena a pesar de mi prejuicio inicial ya hace un par de años pero pues bueno verdad este ya la estaré viendo con calma y me tragaré los spoilers porque pues es de seguro los monos van a hablar de cosas que ya pasaron en la serie en los en los eventos y esas cosas como tanto les encanta y roaming no este hay que tener en cuenta siempre que esta serie de yuki sale creo que por un canal diferente incluso y la demografía es un poquito más hacia niños no tanto hacía bueno siempre fue como para niños y adolescentes pero es un poquito más enfocado a niños se nota desde el diseño de los personajes este y bueno creo que después la historia se pone más yo digo por el principio si eso como que un poquito más este como más naive es bueno tenemos aquí algunos artículos rome es el estructurado y la información que se dio en el tokyo game show también hubo una entrevista que nos revelaron algunas cositas tal vez no la lea completa y nada más este comente sobre lo que se dijo pero pues bueno empecemos por esto de aquí la información que se dio no los personajes que se van a que van a estar incluidos no dicen si rome o alguno de ellos va a ser de evento pero por lo que se ha visto y aparte creo que hoy mismo lanzaron un gameplay donde están yoga contra rome es muy probablemente que no sea de evento ella y tal vez gabin sea el que sea de evento tal no sé momento 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 si es de ser gabin porque este debe ser el nombre adaptado porque está viendo que es lucidien calister no me acuerdo cómo se llama este tipo el gabin en japonés ya decía yo que el nombre no me sonaba de nada pues bueno aquí tenemos arte este tipo de este a mira que esta acto y ya decía yo o do yuga so gets cargo de el gato está muy chido su trajecito este este camillo tatsuhisa y rome no quisima rome luego que tenemos lo que se nos anunció es cierto esta vez yo quería hacer este un vídeo un directo y creo que tampoco en el de la presentación del mundo voy a poder hacer igual que este que el año pasado pero bueno esta vez no y se me hizo raro que ahora en lugar de traer actores doblaje trajeron vtubers miren los aquí están supongo que para tener a la chaviza más en fin nos van a dar cartas tanto de speed como de rush de hecho ya dentro de juego está la notificación de que desde ahora van a referirse siempre al tipo de formato de cartas para no confundir no entonces dark magician en la versión este con ilustración tipo tipo su primera aparición de manga para speed y el dark magician de rush ambos en la que en el acabado este este como de leyenda bueno aquí se ven nada más como prismáticas pero creo que si dijeron que iba a ser leyenda bueno legendario no sé como el pinche pinche como brillo este que tiene también el alternativo eso porque este ahora pues también está la temática de las cartas de leyenda dentro de rush verdad el play mat con yugi con yuga en la estructura que también ya está revelado que lo puede traer ya que hubo mucha mucho comunicado de prensa y por ahí se mostraron varias cositas no capturas y demás 10 sobres de la última caja de word of the speed que es word of barrier y eso es que al parecer no va a haber carta de speed solamente carta de rush este mes y luego van a ir alternando no porque es que en la pool de cartas de de rush tampoco es tan grande no 10 sobres del sobre nuevo de rush y este al parecer es como un un r garantizado este que está como brillosito luego nos van a dar ur de ensueño sr de ensueño y lo de siempre no ur normal y ur este prismático para este pues en cartas de la pool de eventos pasados y subida de nivel de personajes y todo eso no aquí incluso a veces hay cositas interesantes como precisamente las de subida de nivel en este prismático y tener la oportunidad de obtener las prismáticas brillositas no para que tus dex brillen más con las free to play y mil gemas un ticket de personaje y un ticket de habilidad y además durante estos días en los logins previos regalaron otros tres tickets de personajes y otros tres tickets de habilidad así de huevos primero llegaron como de what the fuck que pasó con a mí luego ya dijeron a existir entonces los íbamos a dar no aquí está prismática leyenda el dark magician de rush y prismática normal el dark magician que antes era prismática leyenda no y es para ti es para este es un r y sr dream ticket lo que ya no se me han dicho ur dream ticket me hicieron así sí 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 muy bien ur dream packs los prismatics son para eso lo que es lo que les mostraba este de aquí no debe ser como que un 10 10 sobre es más bueno un sobre con una ur garantizada no luego las cartas que se usaron durante el evento aquí están la mayoría son pues vainillitas o efectos más sencillos pero debido a la propia naturaleza del juego no no se ven tan mal algunas no y miren aquí aquí está la leyenda ni guato y que qué es esto que veo una mona china y otra mona china esa no me gustó esta sí miren nomás este creo que abrir la estructura de hecho esas fueron las cartas que se vieron de yuga cartas de leyenda y un lpc no traía estas cosas ahora que más que más tenemos aquí es kingshot y tenemos la skill de yuga seven road axel este equipo solamente puede ser usada en un de cuando un cuando tus únicos monstruos sean con 1500 de ataque o más espel casters sin requerimientos o sea para empezar lo del deck no efecto seleccionó un monstruo ya vienen también las skills van a tener los de requerimiento y efectos igual que las cartas de rush seleccionó un monstruo boca arriba con 1600 de ataque que fue convocado normalmente este turno e incrementa su ataque por 800 hasta el final de este turno desde el turno 4 en adelante además puedes regresar una carta desde tu mano al deck una vez por duelo y adhiere un seven road magician desde tu deca a la mano a la carta insignia y miren que no te lo adhiere o sea no es como las otras skills de probar el el mono del protagonista no aquí lo tienes que sacar de la caja y ponerlo screenshots del gameplay aquí se pueden ver que las skills tienen otra forma son un rombo y que nos están dando más gemas porque aquí quedaba 25 en el 9 y luego en el 10 nos dan 50 gemas pero dentro del del arcón bueno de las misiones aquí quién sabe si vayan a dar las 10 las 50 en el de las misiones pero por lo menos aquí en el 9 ya nos están dando 50 y por ahí escuché que decían que nada más llegar al 20 si es eso pues no sé pero pues probablemente si llegan a menos niveles y pues por eso nos están dando más gemas nos tampoco creo que para mí se haya vuelto este generoso de golpe no luego también iniciamos el duelo con seis mil puntos de vida y cuatro cartas en nuestra mano cada turno incluyendo el turno uno del duelo vas a robar hasta que tenga cinco cartas en la mano y si tienes cinco aún así robas una cada turno puedes convocar normalmente cuantos monstruos puedas las veces que quieras y no hay standby face también tomar en cuenta que si quieres convocar un monstruo por sacrificio puedes bajar uno nivel 4 menor y luego sacrificarlo para convocar el otro ya que los monstruos siguen respetando su mecánica de advanced shokan lo de que 5 y 6 son un sacrificio 7 y 8 son 2 y en teoría arriba de 9 algunos tienen condiciones especiales no en teoría en el juego normal pero lo más normal es que de 7 para arriba sean 2 no de hecho si están las reglas pero la mayoría de los que tienen nivel 9 10 11 y 12 suelen pedir tres o con condiciones especiales no pero menos hablando del juego normal aquí está lo del skill aquí en este es otro es clicio pues bueno se ve el playmate el el fondito va a cambiar ahora va a ser como color ocre y está la cantera de versus y aquí están mostradas las cartas en grande no es exactamente cómo se haga esto tal vez sea cuando le debes revisar semente yo cosas así no sé si sean las cartas de su mano pero pues bueno podría estar conveniente para leerlo en grande más fácil lo que tienes aquí está de la convocación la animación de convocación de el dragoncito de este look luego del 7 road y es todo lo de este evento y bueno lo de este evento no lo de este artículo no luego tenemos lo de el estructurado y de una vez ya que mencioné lo del lo que venía y de cuántas cartas robas y todo eso no también hay que resaltar otra cosita y es que además de poder hacer muchas convocaciones y eso no hay este en bay face los turnos se componen de draw face main face battle face end face un poquito como lo que ya tenemos en due links pero quitándole el stem by esta vez eso significa que no va a haber ninguna carta que tenga efectos que se activen el stem by face es para simplificar lo más de hecho otra de las cosas que sirven para simplificar es el hecho de que solamente se puede activar una cosa en respuesta a activaciones que serían las trampas ya que no existe el eslabón de cadena superior al 2 pues o sea una trampa puede responder a la activación de un efecto y es todo no se puede responder con más si tienes otras trampas o hay otras trampas que se podrían en teoría activar bajo las reglas normales que el yugio no se puede porque solamente hay una activación en respuesta no hay cadenas como tal de hecho ni siquiera hay diferenciación aquí entre cuándo y si que son lo que te puede llegar a hacer perder timing con las activaciones en cadenas por lo mismo simplificar de hecho por eso es que todas las cartas tienen esta estructura si se dan cuenta lo que no es lo que nos pone es requerimiento y después efecto si no hay ningún requerimiento va a decir no 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 va a decir ninguno aunque bueno aquí no al parecer aquí en en cuando hay requerimiento no lo incluye aunque normalmente si yo sea en las cartas físicas aunque estén en japonés si dicen requerimiento ninguno aunque aquí no lo ponen tampoco para ahorrar espacio en la carta no entonces bueno la otra cosa es que al no haber este me enfadizas bueno igual que como ya lo teníamos no siempre hay que tomar en cuenta el colocar nuestras cartas antes como ya decíamos aquí en duelinks y tenemos esta otra cosita y es que en este juego vamos a robar siempre mucho lo que tú vas a buscar en en tu turno es acabarte tu mano para en el siguiente turno poder pues como reabastecerse no entonces efectos de robo puede que no sean tan poderosos como en el juego normal por ejemplo está esta no la tortuga gigante de la avaricia este cuando tu oponente convoca normalmente un monstruo roba dos cartas qué pasa con esto que tú la vas a poder activar en turno oponente no porque es cuando se convoca de manera normal entonces si tú ya te acabaste tu mano la activas robas dos en tu en tu stand by bueno en tu draw face perdón vas a robar solo tres en lugar de cinco entonces digamos que esta cosa solo serviría para cuando terminas tu turno con más de cinco cartas o más de tal manera que robes dos y en tu turno robas otra sería hacerte como un más tres más todo lo que ya tienes en la mano pero realmente no lo veo como un efecto tan roto o tan efectivo como podría ser en el juego normal no de hecho en en speed duel esta carta sería así como de no mete tres este a pesar de que hay decks hoy en día que no hacen tanto normal somos no pues bueno la estructura es básicamente si se dan cuenta nos están dando tres copias de un chingo de cosas pero lo importante lo grandote este y este nos lo ponen a uno para que tengamos que comprar más de una sin embargo había un screenshot donde están siempre iremos creo que no este no incluyeron el screenshot bueno hay un screenshot en la que se ve lo de la estructura y se ve que está no esperen callar listo empezó el sonido decía que hay un screenshot que se filtró o anunciaron por lo de prensa donde se ve que nos van a dar lo de una copia gratis como pasó con el último de Lodice entonces muy probablemente podamos tener dos sin gastar dinero no yo creo que para jugarlo óptimamente si va a tener que jugarse a tres copias este tipo por lo menos requerimiento envió el monstruo de tu mano al cementerio efecto todos los monstruos en tu en el campo del encanto perdón todos los monstruos en el campo con el mismo atributo que el monstruo que enviaste al cementerio pierden ataque y defensa igual al nivel del monstruo enviado al cementerio por 300 otra cosita no hay concepto de sacrificio aquí más allá de la liberación del bueno del sacrificio para convocar para activar efectos o para costos no hay sacrificio siempre te va a decir envía ya sea que envíes del campo o envíes de la mano o envíes del deck siempre va a ser envía eso también nos facilita mucho el cuando un efecto el cuando es un efecto el cuando es un costo porque aquí viene como requerimiento el cuando un efecto se activa o no ya que eventualmente el juego se va a complejar más o sea se va a hacer más complejo no puede quedarse toda la vida con puro monito vainilla de 1500 o menos yo creo que ahorita lo más fuerte son 1600 no va a quedarse así toda la vida este juego va a evolucionar pero que desde un principio sus mecánicas sean más claras facilita ese crecimiento y puede evitar que sea un cochino tan grande como con el el yuki de toda la vida aunque yo creo que es Konami eventualmente vamos a ver cosas igual de cerdas aquí las que tenemos ahorita por ejemplo está este si tu oponente tiene un monstruo de atributo luz en el campo envía la carta del tope del deck al cementerio y un monstruo bestialada que tu controles en el campo gana 1000 de ataque o sea por ejemplo el es como que de luz pero yo creo que el más conveniente es este y si se dan cuenta es de nivel 7 así que que vas a tener que sacrificar 2 de ahí la importancia de poder hacer tantas convocaciones normales y robar tanto para poder bajar sin problema este tipo de monstruos en cuanto a las vainillas y eso pues bueno no hay tanto que resaltar solo que el hecho de que esta cosa que una carta N de cambio a cartas ahora pues no es una carta N pero de estructura no sé que tan útil vaya a ser que pides cartas de la mano cambiar un monstruo en cualquiera del campo a posición de defensa no es magia rápida ah si es cierto no hay magias de juego rápido existen magias normales magias de campo las cuales solamente puede haber una en el campo como la regla antigua si se activa otra se destruye la anterior y magias de equipo entonces bueno no hay manera de hacer cadena con una carta mágica y pues esta no sé que tanto se voy a usar con el hecho de que tienes muchas cartas en la mano a lo mejor o tampoco creo que sea tan efectivo ahorita voltear boca abajo a los monos no y pues creo que eso es por ahora todo estaba lo de la entrevista no sé dónde chingado están las cartas de Romy miren va a ser la maguita oscura y su cartas ¿no? la prima guitarra no veo dónde está lo de la entrevista pero bueno el chiste es que entrevistaron al uno de los encargados de acá del Duel Links ¿no? Special Countdown aquí está ajá es el único lo último que quería tocar ¿no? rápidamente dice aquí ¿cuándo se tomó la decisión de adherir Rush Duel a Duel Links? ¿fue debido al éxito que tuvo en Japón o siempre estuvo planeado? y dice aquí que como respuesta bueno para resumir decía que lo planearon desde más o menos cuando empezó con lo de Brains que dijeron ah sí sí tiene este si tuvo éxito esto vamos a darle este vamos a darle a darle a planearlo ¿no? los Rush Duel tienden a ser más rápidos que el típico TCG de Yu-Gi-Oh y en sus encuentros ¿no? o incluso en el formato Speed Duel es más simple si tú robas hasta tener cinco cartas en tu mano cada turno ¿cuál fue el reto cuando se trató de adaptar a Duel Links y la duración de los duelos? dice sí estamos de acuerdo tuvimos muchas dificultades por ejemplo los puntos de vida el número de cartas en el deck también fue un reto que debíamos cambiar ah sí también se aumenta el número de cartas de deck aquí en Duel Links y para el Rush físico se disminuye de hecho es entre 30 y 40 esto no afecta a los Speed Duel que ya tenemos esos continuarán igual nuestros directores realmente cada uno jugó el juego hasta que llegamos a un balance indicado con 6.000 puntos de vida y un límite de deck en Japón tenemos el juego físico y el balance fue hecho paso a paso pero ahora con un inicio de un nuevo Duel Links confirmado como realmente se ha balanceado ok Rush Duel adhiere muchas nuevas cartas está claro que el pool de cartas potencialmente nos permite cartas y arquetipos que jugadores viejos que crecieron se vuelvan que crecieron con el juego se vuelvan viables de nuevo específicamente con las cartas legendarias como Dark Magician esa es otra cosa las cartas legendarias son cartas que llevan Legend en la parte de enfrente y que solo puede haber una copia en el deck o sea una copia de Monster Legend una copia de Magical Legend y una copia de Trampa Legend están fuera de las limitaciones de la Banlist de uno esa siempre vas a poder poner solamente una bueno podemos esperar un montón de monstruos nostálgicos y estrategias que hagan a esos jugadores regresar a Duel Links bueno de hecho es algo que hace Duel Links vean ahorita el deck del Black Luster Soldier está en Tier 2 que pinche locura ese es exactamente correcto lo que buscamos es continuar trayendo de regreso a más y más jugadores nostálgicos con cartas que los jugadores más viejos aman y esperamos traerlos de regreso al juego luego le preguntan Duel Links está constantemente refrescando sus cartas disponibles para los jugadores se menciona que a ver es la intención que lanzar nuevas cartas en cajas con lanzamientos oficiales o podemos esperar más cartas exclusivas de Duel Links ah bueno eso de que si van a ser contenido exclusivo para Duel Links por ahora no está en nuestros planes pero entiendo que la idea podría ser buena para apelar a los jugadores de Duel Links es ciertamente algo en lo que he estado pensando en el futuro o sea crear con cartas arquetipos exclusivos para Duel Links de hecho tampoco estaría tan mal y que luego se puedan trasladar a los formatos físicos y de hecho ya tenemos cartas de anime que son solamente anime que acá están que son muy usadas hasta la fecha como Kiteroid creo que es la única pero tenemos ese tipo de ejemplos y bueno con Roche pueden hacer lo mismo cartas que no han salido en el juego físico podrían llegar a ponerlas directamente desde el anime es justo decir que los Speed Duel el formato que tenemos actualmente en Duel Links no tiene el mismo nivel de éxito que Roche Duel están preocupados porque los Roche Duel opaquen a la experiencia original de Duel Links no, no estoy preocupado le responde puedes ver a través de los eventos como el World Championship la cantidad de gente que le gusta el juego y que aún le va a gustar mucha gente que aún que ahora mismo está jugando Duel Links ha estado ahí por mucho tiempo por más de 5 años y no creo que lo dejen solamente porque los Roche Duel y este nuevo modo de juego atraiga a más jugadores si va a haber gente que lo deje pero eso pasa de todas maneras además cada cierto tiempo hay un Duel Links Killer hubo mucha gente que se bajó cuando llegó Brains hubo mucha gente que se bajó cuando llegó los Exists es más cuando llegó Master Duel mucha gente se fue hubo quienes regresaron hubo quienes se quedaron en los dos juegos como yo a ver si he dicho antes que tú amas jugar Roche Duel con tu familia en tu casa estás jugando con ellos cuál es tu deck favorito bueno son cosas personales de este mes y ya bueno es cierto todavía más más preguntas más preguntas es que creo que no miren la pregunta son las respuestas el chiste es que le preguntan si pretenden sacarlo en físico y yo creo no responde así determinantemente pero yo creo que esto va a ser una prueba ya que ya hubo un intento de traer de este lado del charco Roche Duel que es con el juego de Switch pero bueno estamos de acuerdo que cuesta 60 dólares y hay que tener una Switch no es lo mismo a que lo pongas en un juego free to play para celular o sea dough y bueno yo opino que pues denle la oportunidad a Roche si es que están en plan no ya se murió Duel Links no se va a morir y el hecho de que las cartas sean bimensuales en lugar de mensuales no va a matar el juego ni tal vez si hago un poquito más lentos los formatos pero una banlist podría sopesarlo y prueba de que no iba a haber caja este mes y bueno al rato quizás nos sorprenden gato gatos al rato quizás nos sorprenden con que con que si hay ya en un par de días lo sabremos pero si así decía que prueba de que no iba a haber caja era la banlist porque la banlist no cambió todo el no cambió todo el formato sino que simplemente controló porque las de años pasados a la llegada de mundos mermaban las estrategias actuales para que lo más jugado fuera lo nuevo vean lo que pasó con el mundo de frames todo se calmó y luego entonces tengan links y a jugar Salaman Grey y todos ahora se nivelo no se mataron completamente los decks y algunos viejos van a regresar así que era obvio que el balance era pensando en que no iba a llegar algo realmente nuevo para el formator de speed y nos iban a hacer cosas rush a ver cómo viene la banlist seguramente va a haber restricciones es un inicio así de entrada para rush de hecho la estructura ya se nos dijo que había una que iba a venir a 3 que es un monito que cambia de posición de defensa las cosas y si él viene a 3 lógicamente va a haber otras cartas a 3 porque si no que pudo chiste que nada más ese güey y pues bueno recuerden que va a estar separado va a ser el mismo juego pero las cosas que pasan en el mundo de rush y que en el mundo de rush y aparte de todo por lo que dicen por lo que vi también es como si fuera Duel Links 2 como si fuera una secuela o una expansión ya que el mundo de rush va a estar disponible desde que instalas tu juego para jugadores nuevos entonces va a estar tu mundo de de Duel Monsters de entrada y el de rush y después puedes ir desbloqueando los demás mundos lo cual quiere decir que jugadores que ya estamos en el juego no vamos a tener que cumplir una misión para desbloquearlo como siempre pasa que siempre son cosas bien sonzas creo que el año pasado fue invocar 5 dragones o una cosa así pero pues bueno eso es todo por ahora espero espero me dejen sus opiniones yo si le tengo fe a los rush y yo creo que Duel Links no se va a morir para hacer un juego tipo casi gacha que lleva lleva 6 años ya 7 no se en el mercado pues como que no no lo veo como que ay no ya se va a morir amigos por favor así que pues bueno nos estaremos viendo en un próximo video bye no lo veo no lo veo y no lo veo ¡Gracias!